TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Prat 610, San Vicente. A raíz de un proceso investigativo desarrollado por la sección Encargo Búsqueda de Vehículos y Personas de Cachapual, se detuvo a una persona por orden vigente por el delito de robo en vehículo motorizado. La detención se realizó en la comuna de La Pintana el pasado miércoles 22 de mayo como parte de un operativo conjunto con fiscalía realizado en la región metropolitana. El sujeto, identificado con las iniciales B.A.C.C. de 27 años, chileno, está ligado a una banda delictual que efectuó un robo de dos vehículos estacionados en la vía pública en la comuna de Acoltauco, región de Ojiques. Dicho individuo registra antecedentes penales, entre ellos como autor de robo de vehículo motorizado en su grado de consumado, en el segundo juzgado de garantía de Molina. El autor del delito de receptación en grado de ejecución consumado del decimoquinto juzgado de garantía de Santiago. Además tiene antecedentes policiales por receptación el año 2015 en la 41 Comisaría de La Pintana. Año 2019 por receptación en la 41 Comisaría de La Pintana. Año 2021 por propagar contagio a sabiendas en la undécima Comisaría de Los Pescos. Y en el 2021, cuasi delito de lesiones en la 41 Comisaría de La Pintana. El individuo fue trasladado desde la región metropolitana a la región de Ojiques, donde pasó a control de detención durante la jornada de este jueves 23 de mayo, quedando con arresto domiciliario total. Por otra parte, la sección de encargo y búsqueda de vehículos y personas de Cachapual continúa realizando diligencias para la recuperación de los vehículos sustraídos y en este sentido, durante el procedimiento de la región metropolitana, realizó en paralelo el allanamiento de un taller mecánico. La sección de encargo y búsqueda de vehículos, a raíz de diligencias investigativas y instruidas por el Ministerio Público, logra la detención de un sujeto que había participado en el robo de un vehículo en la comuna de Coeltauco en el mes de abril. Estas diligencias que habría realizado la sección de encargo y búsqueda de vehículos fueron un trabajo metodológico y científico que permitieron ubicar, focalizar y establecer que este sujeto había mantenido una participación activa en el robo del vehículo, lo que permitió que en el Tribunal de Garantía emitiera una orden de arresto y se lograra la detención de este sujeto en la ciudad de Santiago, específicamente en la comuna de La Pintana. El sujeto fue trasladado a la ciudad de Rancagua y fue expuesto a exposición del Ministerio Público por los antecedentes que mantiene la carpeta investigativa.